Bienvenidos a un episodio más de Análisis, el espacio de cripto noticias donde reflexionamos las noticias más importantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y aquí las noticias. Bueno, comenzamos esta semana de centralización y inversiones institucionales y precios. Y la primera noticia con la que abrimos es que 50% de los bitcoins estarían en plataformas de custodia, un riesgo sistémico, según Jameson Luke, que es un bitcoiner de vieja data que ha trabajado en empresas como Casa, hace cosas de nodos, hardware de nodos. Y bueno, lo cierto es que tiene bastante conocimiento del tema. Ha sido desarrollador de Bitcoin Core también. Y esta persona hizo un análisis en el que, buscando información de varios lugares, entre esos lugares, por ejemplo, las inversiones públicas que hay en Bitcoin, las empresas como MicroStrategy, Square, Grayscale, cuánto porcentaje representan en la cantidad de bitcoins emitidos y allí afuera circulando. Entonces, tomó datos como este, que es del 4%, tomó datos como los bitcoins que están envueltos en otras redes, como Rapp, BTC, dentro de Ethereum, que estos eran unos 120.000 bitcoins, y hizo un sondeo con empresas como Coinmetrics, The Data, Glassnode y Chainalysis, que le dieron unos datos de cuántos bitcoins estarían en manos de plataformas que custodian las llaves y, por ende, custodian el dinero de muchas personas. Y entre todos estos datos que Loop aquí consiguió, consiguió que, en promedio, 50% de los 18 millones que están allá emitidos y que están sueltos por allí bitcoins, están en manos de custodios como Binance, Huobi, Coinbase, y él plantea un problema, llamémoslo, un riesgo, un problema existencial de bitcoin y un riesgo, que es que la centralización en bitcoin nunca es buena, ni en la minería, ni en la infraestructura, ni en los desarrolladores, ni en nada, y tampoco en el precio. Entonces, él pone de por medio la posibilidad de que, como todas estas personas tienen en sus manos tantos bitcoins, ellos podrían hacer ataques económicos a bitcoin, ataques mediante los cuales ellos puedan, por ejemplo, bifurcar la red, copiar el código, cambiarle las reglas y lanzar este nuevo bitcoin como otro nuevo bitcoin, que tenga un nombre parecido, el verdadero bitcoin. Y estas personas podrían agarrar y cambiar el listado de bitcoin en sus propios exchanges. Por ejemplo, ahorita bitcoin es BTC y ellos sacan un nuevo bitcoin. Pero imagínense que le den la vuelta de cara al público y le hagan a la gente elegir y poco a poco delisten la que ellos no quieren que sea. Entonces, ¿qué pasaría? Estarían como generando una adopción y una desadocción de una moneda, pero de paso con el control de ella. Entonces, aquí se generan problemas respecto a la centralización, que es a la que llama la atención Jameson Luce. Sí, me parece que en efecto el riesgo que planteas es bastante latente, en tanto que hay unos cuantos incentivos ahí que hay que ver con detalle, o sea, los posibles incentivos que tengan estos proveedores del servicio de custodia de realizar un ataque de esta envergadura. Porque en efecto, aunque puede gastar la posibilidad, que también es debatible, se estarían implosionando a sí mismos, porque estarían atacando directamente a la red en buena medida, o al menos a la mitad de la red en este caso, o si se centraliza aún más, que cabe la posibilidad también a todos los que no estén en servicios de custodia. Y bueno, pudiera suceder eso. Pero igual, es un ataque a la marca de Bitcoin, sacarle una bifurcación de ese tipo. ¿Sabes? Como que hubo este debate cuando la bifurcación, antes de la bifurcación de Bitcoin Cash, en el 2017, 2016, 2017, ¿verdad? Sí, por allí, sí. No, es Segwit. Segwit, sí. Segwit y Bitcoin Cash. Ahí había mucho temor de lo que podía pasar como resultado de esa bifurcación, de que fuera a caer el precio y la reputación de Bitcoin por esa divergencia en la comunidad. Al final no pasó a mayores, realmente, simplemente vimos que, como dijo Satoshi, la cadena con mayor poder de cómputo fue la que sobrevivió, la moneda con mayor comunidad, con mayor adopción, con mayor efecto red, que conserva los principios. Sí, fíjate que ahora la diferencia en ese momento es que el grupo de poder, por así llamarlo, de los exchanges, que estaba empujando hacia Bitcoin Cash, era muy pequeño y no tenía los Bitcoins en la mano. Los Bitcoins estaban en la mano de los desarrolladores y de algunas casas de cambio que no estaban tomando ningún tipo de partido en esto. No estoy diciendo que ahorita haya alguna cosa, pero si sucediera algo parecido ahorita, es distinto. Porque ahora tienen muchos los Bitcoins en la mano. Entonces ahí cambia la cosa. ¿Y cuál sería el incentivo, o por lo menos uno que yo veo, que podría llevar a hacer algo como esto? Pues la regulación o la forma en que se muevan los países a querer mover sus monedas digitales. Podrían hacerlo de una manera así. Mira, para poder transar con Bitcoin, tienes que crear un Bitcoin en el que yo tenga una llave. Si tú creas un Bitcoin en el que yo tenga una llave, entonces... Con placer a los reguladores, en última instancia. Porque al final, donde no pueden meter la mano, donde es unfuckable Bitcoin, es en la red, es en el protocolo. No en un servicio de terceros. Ahí es precisamente donde pueden tomar, hacer captura de ellos. Y bueno, sí, en efecto, es un gran riesgo. Sí, ahora lo ves un poco más riesgoso, ¿verdad? Es que no he dejado de verlo riesgoso, pero me siguen costando ver los incentivos. Pero en tanto que han pasado cosas, como lo de Suiza, por ejemplo, esta versión de la Travel Rule, en la que las personas que retiren sus BTC de las casas de cambio ahí, tienen que hacerlo a juro con una dirección previamente identificada. Es decir, que te piden autorización sobre las direcciones que vas a utilizar, al menos para retirar de las casas de cambio. Ya es como, o sea, ya se entrevé esa intención de control. Pero ahí en esa intención de control, más bien la veo positiva, porque es de control usando a Bitcoin. Es decir, es de control. Mira, vamos a aceptar que Bitcoin es, no sé, el dinero de Internet de verdad. Ahora, solo que cuando ese dinero de Internet pase por nuestros servicios, nuestra gente de nuestro país, va a tener que moverse por estas reglas, ese dinero. Ahora, el potencial ataque que sí, o sea, los incentivos sí podrían ser difíciles de ver, no digo que estén tan claros. Es que no estarían diciéndose, o por lo menos Jameson Luke, no estaría diciendo que la gente o que los exchanges lo que están es buscando poner reglas por fuera, no, sino cambiar las reglas de la moneda y por adopción como obligada a hacer que la que se adopte es esta. ¿Qué está de por medio? PayPal y otros servicios nuevos que entren, que tengan muchos usuarios, que también terminen teniendo Bitcoins y que tengan otras intenciones distintas. Porque, o sea, si lo vemos, yo creo que se puede separar. Ahorita están los Bitcoiners, por decirlo así, ya los que piensan en Bitcoin y las criptomonedas como un todo, que piensan en Bitcoin, las criptomonedas y la blockchain, y después los que están por fuera, que más bien están entrando a esta burbuja de varias capas. Y las mentalidades y los objetivos son claramente distintos. Entonces, creo que allí es donde podría haber un contrapeso a que no pase una catástrofe de este tipo. Está la gente que simplemente quiere tener exposición al precio y no le importa quedarse en la casa de cambio. Ya está esta gente que ni siquiera quiere, que entiende que puede ser un riesgo tener las monedas en casas de cambio, pero ni siquiera quieren custodiar sus llaves ellos mismos, que le piden el favor a algún amigo o algo así para que custodien sus llaves. A mí me parece muy loco, pero han escuchado propuestas de ese tipo, ¿no? De, ah, no, yo no quiero, yo no sé de eso, yo no sé de nada de computadoras, custódíame tú de mis llaves y tal, custódíame tú de mis Bitcoins, y nada, yo confío en ti. Y lo hacen así con personas, obviamente lo hacen con servicios, creo que la existencia de PayPal sienta las bases para un ataque de ese tipo, porque en tanto que es una puerta de entrada al mundo mainstream gigantesca, a un montón de usuarios, a exposición a BTC, y en tanto que no van a permitir que la gente retire Bitcoins de sus cuentas de PayPal. Bueno, también habría que preguntarse si eso es realmente Bitcoin o simplemente un índice que sigue el precio de Bitcoin, porque si no te dejan meter nuevos Bitcoins ni sacarlos, ¿qué mecanismo de prueba de reservas nos asegura de que realmente tengan BTC? Pero bueno, ese es otro tema. Ojo con lo que dices allí de la cosa de que las personas no quieren guardar su propio dinero, es que es como una lucha, como una tensión entre que las personas aprendan a qué es Bitcoin realmente, y toda persona que aprende qué es Bitcoin sencillamente elige por naturalmente no tener una casa de cambio, pero tiene que haber aprendido qué es Bitcoin. Y por el otro lado están los negocios que se ven beneficiados de tener los Bitcoins. Y entonces, ¿qué hacen? Crean hasta incentivos. ¿Y qué hemos visto últimamente? Cajas de ahorro en criptomonedas. No, mete tus Bitcoins aquí y nosotros te damos chipcoins de esas stablecoins y las otras. Sí, esas chipcoins que andan por ahí. Entonces, la gente se siente incentivada porque ven como el inmediato, que es loco porque ven el inmediato cuando el interés está tasado anualmente, es decir, 14%, y lo ven como una línea recta. Yo voy de 0 a 14% en un año, ¿verdad? Y no lo ven con Bitcoin, solamente quedarse con su Bitcoin, y como Bitcoin pasa de más de 0 a 14% en un año todos los años, pero en el interés no es así. Pero si tú estás pensando en quedar con eso en una caja de ahorro y dejarlo a plazo fijo, ¿qué te importa si Bitcoin sube o baja? Sencillamente te importa la rentabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es más rentable? Y lo loco es que nunca se hace el estudio. Es más rentable, y lo ha demostrado muchísimo. Este año hemos sacado decenas de noticias respecto a eso. Ha demostrado que Bitcoin es más rentable que cualquier otra inversión que existe actualmente en el mundo, que cualquier otra, por lo menos legal o que no daña a otra persona. Entonces, imagínate. Y aún así pensamos, cuando vamos a estas cajas de ahorro de, no sé, Binance, Huobi, que todas ellas abrieron, pensamos que ahí ganamos más y que estamos más seguros. Me llama la atención eso que dices. O sea, en primer lugar, cuando nunca usaba un servicio de estos de lending, entonces no tengo certeza. Cuando se dejan bloqueados en depósitos esos BTC y te dan en préstamo otros. Cuando tú pagas tu préstamo, o sea, cuando tú devuelves tus monedas, te devuelven la misma cantidad de BTC que habías introducido o te devuelven la cantidad en dólares, en precios de referente que te habían dado. Porque entonces si continúas ahorrando tu BTC, si te devuelven la misma cantidad. Porque si sigue siendo la misma cantidad de BTC, sigue estando expuesto al precio y sigue creciendo. Bueno, eso es una tremenda pregunta. Porque en mi mente tengo que deberías meter 0.1 BTC, pagar el préstamo y sacar 0.1 BTC. Ahora, en modelos de negocio se ve muy interesante hacer que la gente meta 0.1 BTC al precio de ahorita y saques el precio de ahorita a los BTC desde el futuro. Porque así sería muy raro. Para mí es un robo esa vaina. Yo dejé ahí en colateral cierta cantidad de BTC, no de dólares. Entonces yo creo que debe ser de la otra manera. Igual ahí saltamos para el lending. Y las cajas de ahorro son solamente, mete tus bitcoins aquí, y esos bitcoins representan unos dólares. Y sobre ese monto que representa, ahorita en dólares tú te vas a ganar un porcentaje allí. Pero nos olvidamos del precio de bitcoin. Entonces, el que en realidad puede tener el beneficio del precio de bitcoin es el que tiene los BTC. Quien no tiene los BTC, sino que tiene un saldo de un número de dólares, lo que vas a ver es que el dólar al día 1 es 1.000 y al día 365 es 1.140, el 14%. ¿Entiendes? Pero si él también estuviese expuesto o si se hubiese quedado con BTC, suponte que el BTC valía 10.000 hoy, pero el BTC termina el año en 13.000, por decir que termine hoy. Eso es 30% y el otro es 14. Pero en el otro tú te basaste en dólares, que es lo que conoces, y en el otro tú te basaste en bitcoin, que es lo que desconoces. No estoy muy seguro de eso. O sea, me sigue pareciendo muy loco porque al final te van a... Si redimes tus BTC, te van a dar tu... Que habías metido y eso va a haber variado para arriba o para abajo para como haya variado. Al final creo que el negocio es tener la liquidez. No sé. No sé si tienen reservas fraccionarias de esos BTC o si tienen reservas completas. Si utilizan ese dinero bloqueado, no deberían poderlo usar porque se pone que está, por ejemplo, en un contrato multifirma en donde se ve una de las llaves que las tiene el usuario y no debería gustar. La vaina del servicio no debería estar usando los BTC. Creo que depende del servicio, pero me parece todavía no lo veo. Sí, lo cierto es que volviendo al tema de la centralización, este es un incentivo para que los usuarios manden más BTC a estos exchanges que ya están centralizando la tenencia de bitcoin en el mundo. Estamos hablando de 18 millones de bitcoin que hay. 4 millones supuestamente están perdidos, son como 14 millones y el 60% de esos 14 millones lo tienen los exchanges, como 8 millones de bitcoin. 8 millones de bitcoin. Wow, es demasiado. Es demasiado dinero y demasiado control porque bitcoin es propiedad, o sea, a diferencia, o sea, el dinero es propiedad en sí, pero este bitcoin es como define mejor la propiedad. Tú cuando tienes bitcoin es como si tuvieses una casa, la casa es tuya, pues está tu nombre, tienes un título de propiedad, una VTX o un billete allí en la red que dice que al nombre de esta llave privada este es el dueño. Entonces, cuando se hacen esta clase de negocios con los exchanges, se cede la propiedad a cambio de otro tipo de dinero, pero cediste la propiedad, le diste la casa a otro, tú dejaste vivir dentro de tu casa y pusiste a meter a otro a vivir dentro de tu casa, pero él te dio un dinero. Es como si apotecaras tu propiedad. Sí, la estás alquilando ahí, pero igual es que la cultura, hemos estado acostumbrados durante demasiados años a que terceros sean los que protejan el dinero, entonces es un cambio de mentalidad, es un salto, es un salto importante y por ejemplo, pienso en almacenar almacenar cantidades como las de este pana de MicroStrategy, este Michael Saylor, guardar yo en mi casa 17.000 BTC, yo no sé cómo dormiría sin 3.000 guardaespaldas alrededor, ¿sabes? Imagínate conseguirte ese cold card, un cold card con 17.000 BTC. No, es que eso no va a pasar, eso no va a pasar, porque al contrario, a medida que aumentan las tenencias, yo estoy seguro que se le pregunta a Michael Saylor esto y va a responder hacia lo que voy a decir, él debe tener para entrar a su misma cartera por lo menos dos llaves o por lo menos seis llaves y de paso no las debe tener en el mismo lugar, de paso deben tener sin duda, sí, no, tiene que ser con multifirma, ajuro, ajuro, tú no tienes eso así como que, pero igual, ¿sabes? como que introduce un riesgo, introduce un riesgo porque no necesariamente los maleantes se van a limitar de ir a tu casa porque van a decir, no, este bicho seguro te utiliza multifirma, ese no debe tener todas las llaves en su casa, mejor lo dejamos quieto, igualito van, igualito se llegan, le tocan la puerta y mira, ¿dónde están tus llaves? Bueno, búscala, llama la que te digan las otras y que te las pase por teléfono, o sea, sigue siendo, sigue siendo una apuesta importante, ¿no? o sea, hay un, tú como, como propiedad física de ti mismo sigue siendo un punto de falla muy importante, en tanto que te pueden vulnerar a ti como que tienes un punto de falla, no puedes hacerte una copia de seguridad y bueno, perdí esta copia pero tengo la otra, ¿sabes? aún no hemos llegado a ese punto al backup humano al backup humano y nada, como que entiendo en esos niveles de tenencia que haya una custodia de terceros que esté especializado específicamente en seguridad hay como que también incentivos lógicos, racionales para eso, si bien es importante que los usuarios administren sus llaves y sepan por qué es importante que tengan sus llaves también, no hay forma en la que uno de esos servicios de custodia se ceden las llaves completamente, ahí también es multifirma y yo tengo la mayoría de las llaves y yo decido pero bueno, tú por si acaso me protejas aquí de alguna manera, creo que eso depende del tipo de multifirma que se aplique, ¿sabes? porque están estas las que son multifirma con threshold con umbral que son como esta que sean dos de tres llaves tres de cuatro y cosas así y hay otras que si son medio más tajantes ¿no? ¿tienen que estar todas las llaves o no? no se abre la firma entonces o sea, hay que desarrollar mejores métodos de eso y creo que es un creo que es un nicho muy importante de desarrollo de caras al futuro para mejorar los sistemas de seguridad de especialización en multifirmas yo creo que ese nicho ya existe o sea existe, claro sin duda pero no no me refiero a en bitcoin de que existe que haya gente como casa no, me refiero a que antes de bitcoin ya hacíamos eso y se llaman la bóveda de los bancos entonces ya hay experiencia en el mundo para manejar el dinero de la gente solo que ahora el dinero se representa distinto ¿qué es la otra posibilidad que ahora tiene la gente? pero lo que estamos tratando de hablar es que no tengan custodio exacto que no tengan custodio el banco ya es un custodio claro pero fíjate que el banco si llevamos el banco a un grupo de métodos en vez de a una institución una infraestructura el banco ahora con bitcoin es posible desde tú yo desde cualquier persona porque para ser el banco lo que necesitas es ver cómo fragmentar las llaves y cómo fragmentar el dinero de forma de que el riesgo sea menor que es lo que hacen los bancos incluso lo que se hace en los portafolios de inversión yo fragmento dónde pongo el dinero en las diferentes acciones bonos bitcoin oro toda esta cosa de forma de que se vuelva más robusta la inversión y si se cae uno el global de la inversión no se cae lo mismo pasa con las llaves porque hablamos de dinero por fin podemos tener dinero abstraído de esta forma como para decir bueno mira son 20.000 que tiene el tipo vamos a suponer bueno vamos a dividirlo en 5.000 4 carteras de 5.000 necesito que 4 carteras de 5.000 necesito que cada cartera tenga por lo menos 3 firmantes 2 la voy a tener yo una la va a tener una persona distinta en cada uno o sea por ejemplo esta la tiene mi esposa esta la tiene mi hijo esta la tiene mi mejor amigo y esta la tiene el cura y entonces así es como en los portofolios la mujer por ejemplo suponte que sea Apple el hijo es oro y así pues o sea cada uno es uno de esos y si se llega a caer uno por el motivo que sea y no se puede acceder a ese dinero de alguna forma están los otros dineros entonces yo creo que ahorita tenemos al banco vuelto has traído a un concepto has traído a una metodología y no como un sitio al que vas y que bueno se ha degenerado en lo que es ahorita ahorita en Bitcoin dices que tenemos esa posibilidad de abstracción de métodos de seguridad sí ok pudiera ser así pero bueno sí y también hemos visto esta semana centralización en la Lightning Network ¿no? este en temas de de nodos que realmente más que centralización pudiera llamarse concentración quizás en el sentido de que hay unos nodos que concentran más enrutan más este canales que otros y eso le da una una preeminencia en en la red y bueno también tanto en ganancias como en coordinación hay varios factores que inciden ahí ¿no? sí ahí ahí en esa concentración que no sé si la palabra me me agrada del todo porque si se concentran los bitcoins pero también se centraliza la red que funciona a través de estos nodos principalmente es decir al punto de que si desconectan dos tres nodos de estos la red queda como mocha pues entonces está centralizado si está centralizado ahora ¿qué es lo divertido de esta centralización o lo bondadoso de esta centralización que es abierta por llamarlo de una forma ¿en qué sentido? yo puedo o tú puedes cualquiera puede en este momento crear un nodo y competir como nodo es decir crearle una buena infraestructura a ese nodo buscar interconectarlo con muchos otros nodos crearle servicios relacionados con el nodo una página web o algo así que hagan interactuar e incentivar la conexión con este nodo de forma que ahora este nodo compita como un ente centralizador como un hub a través del cual la gente se conecta ¿y qué es lo que va a generar? comisiones comisiones que según me comentaste ya hay un nodo por allí que genera miles de dólares ¿no? a través de lo que enruta y tiene sentido ¿de quién serás? si el nodo de Alex Bosworth que es desarrollador de Lightning Labs y bueno es uno de los primeros nodos de Lightning que hubo y sin duda debe tener es uno de los que más conexiones tiene entonces más servicio le presta a la comunidad de usuarios de Lightning porque es el que más puede enrutar canales y así canales muy distintos de que necesitan una larga línea de enrutamiento son más caros de enrutar esa concentración en efecto existe y también geográfica 45% de los nodos de Lightning están en América del Norte 45 es mucho y 43 en Europa o sea el 90% de los nodos de la red Lightning están en dos continentes o dos países vamos a llamarlo en dos lugares bastante porque Europa es como el tamaño de un par de estados de Estados Unidos es un grupo completo lo cierto es que sí está pasando como centralización pero aunque es real como digo no es negativa y más bien habla es de lo dormido que están en otros lugares por ejemplo Suramérica solo 0,8% ni un por ciento de los nodos del mundo de Lightning Network están aquí en Suramérica eso no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido y lo loco es que ese mismo estudio el que habla de la regionalización habla que los mismos países se conectan con otros países de su mismo idioma o de su misma etnia entonces ¿qué pasa? bueno pasa que Venezuela se conecta con Argentina Argentina comparte el 80% de los canales con Paraguay el 10% con Perú y el 2 y 4% con Chile y Venezuela México los comparte con Colombia y así dice una cita el sitio o sea como yo hablo el mismo idioma que tú y como necesito una conexión de Lightning Network y probablemente la puedo alcanzar contigo entonces yo me conecto contigo entonces si no están creando ese hub en Latinoamérica de Lightning Network hay menos incentivos para la gente para conectarse con uno que está en otro país son como de verdad hubsetos aislados islas de nodos en distintos puntos de la red todavía como que no hay esa interconectividad intercontinental no hay una red global sino hay como redesillas por ahí desperdigadas en todo Lightning Network sí la palabra isla me parece bastante como acertada porque imagínate que la isla está un faro y el faro es el nodo pero después la isla se va la tierra va hacia allá hasta que llega al mar bueno la tierra es toda como esas conexiones aglomeradas a ese nodo a ese como se llama a ese faro que está allí y hay islas grandes en Estados Unidos y en Europa ahora en Venezuela no hay islas de estas y qué es lo que significa esto de cara al desarrollo de los países oye que no hay gente utilizando la mejor tecnología de Bitcoin para su comercio electrónico eso es lo que quiere decir qué significa eso bueno imagínense que la diferencia entre no sé una empresa de de envíos que están naciendo y una empresa de envíos como Amazon o sea usar a Amazon es tecnológico ya cae un tema tecnológico no te van a llegar los paquetes más rápido que ahí porque es la máxima tecnología de envíos y en este lado tienes una tecnología quizás no tan evolucionada porque está empezando por todo lo que sea el tema aquí es que es gratis irse al sistema de la mejor tecnología solamente hay que tener entendimiento y voluntad de hacerlo no es que tiene que tener una empresa de miles de millones de dólares no entonces allí hay tienes que correr un par de noditos o sea tienes que ser una mínima inversión pero bueno una inversión al fin y al cabo para montar tu nodo y crear esas conexiones pero la cosa es que en efecto hay que temer hacer un contraste social tanto entre las entre las condiciones de Estados Unidos y de Europa y Latinoamérica no solo porque hay la mayor parte del contenido y de educación de la industria hay que reconocerlo está en inglés habemos bastante en español bastantes medios que nos especializan nos dedicamos a esta labor divulgativa en el idioma pero inglés tiene sin duda una hegemonía es predominante luego está en las condiciones de salario y condiciones de vida que hay en estos países y bueno eso a mí me parece muy importante porque no es globalizado no es como no sé masivo o amplio puede haber lugares que están muy mal como Venezuela medianamente mal como Argentina pero también hay unos que están muy bien como no sé Panamá México que la gente gana mejor entonces podrían haberse creado los hubs allá pero no se creen es el problema menos disposición a la tecnología quizás cuál es el factor que está frenando la adopción en Latinoamérica la falta de competencia que es lo que lo que mencionaba al inicio no como como Estados Unidos y Europa son un país Estados Unidos es un país y el otro muy competitivos son muy competitivos entonces ellos buscan siempre mejorar buscan siempre qué es lo mejor que está ahorita para yo diferenciarme del otro pero como en Sudamérica la competencia e incluso los gobiernos atentan en contra de que la competencia sana se dé en vez de ayudar no se puede dar no se puede dar la competencia entonces como no se puede dar la competencia siempre hay por regulaciones o por motivos no basados en competencia abierta que uno tiene predomino sobre el otro pero porque tiene una ventaja clara entonces esta ventaja sencillamente no le permite al otro jugar en el mismo campo pero esta esta es una elección personal o sea que no necesitas pedirle permiso a nadie para correr tu nodo yo creo que es una cuestión de cultura es una cuestión de cultura distinta de que no no está esa cultura de colaborar con las redes quizás o de no sé me refiero me refiero a la competencia y quizás se entendió o sea o lo expliqué a la sonó un poco empresarial si si no yo me refiero al hecho yo me refiero al hecho de que por ejemplo en Estados Unidos algo que le gusta mucho al mundo es lo lo comercial que es la cantidad de pequeños y buenos negocios que hay hay muchísimo entonces como esa realidad existe la gente está clara que desde que tú llegas a Estados Unidos tienes que empezar a competir entonces la naturaleza es la de la competencia ¿qué pasa en países de aquí? algo muy común y más que todo ahora debido a las corrientes políticas están nefastas es que la gente espera que el gobierno sea el que haga todo y no están compitiendo no están buscando su beneficio ¿a qué me refiero? justo en eso con eso de competir a su beneficio yo quiero tener un negocio de que venda cosas para perros de comida y puede pasar que yo sea el único no tengo con quien competir o puede pasar que no pueda competir con el otro porque hay algún tipo de regulación entonces yo prefiero casi que quedarme como estoy pero si las condiciones son óptimas en el sentido que cualquiera puede hacer una tienda para vender cosas de perros y evolucionar entonces la competencia nace porque el mercado se va a dividir hay una torta de personas que quieren comprar cosas para perros ya vemos dos si se mete otro vemos tres entonces ¿dónde empieza la competencia? en capturar más de la torta y entonces ¿dónde nace el capturar más de la torta? en las tecnologías y cuando viene Lightning Network que fíjate que lo lleva a los monetarios como hace Alex Bosworth y yo estoy seguro que el nodo más interconectado que es el de Async o los dos de Bitfinex deben estar haciendo mucho dinero están compitiendo están generando un buen ingreso que nadie más está generando cuando venga de verdad la masividad ellos van a estar mejor posicionados que nadie ya están montadísimos ya están súper montados porque compitieron y porque fueron early adopters también o sea ser el pionero ser el que avanza primero es una posición ventajosa ventaja sin duda también es una decisión que involucra cálculos de riesgo y costo-beneficio inversiones y cosas pero da ventaja ya una vez establecida lo cierto es que sí está la red de Lightning bastante centralizada y creo que igual que es importante empezar a sacar nuestro dinero de las casas de cambio y custodiarlo nosotros mismos e investigar estas alternativas de seguridad multifirma y todos estos avances en seguridad que hay también es importante avanzar en la instalación de nuestros propios nodos tanto de Bitcoin Core como bueno lo necesario para Lightning tanto porque puede tener un beneficio económico bajo la forma que es un incentivo al final y tanto por también aumentar la soberanía y la propiedad sobre tu moneda para poder tener la certeza de que realmente el numerito que sale en la pantalla de tu monedero es real que no es que simplemente es algo que se está desplegando y no tienes monedas detrás de eso entonces tener un nodo también puede dar paz mental fíjate que ahí dices cosas claves o sea Lightning Network podría ser la caja real de ahorros de Bitcoin el incentivo que hace falta para que la gente no mande su dinero a los exchange sino que se los meta en canales de Lightning Network para empezar a cobrar comisiones a lo mejor uno hace el estudio de unos meses y se da cuenta que la gente está cobrando más enrutar pagos por la Lightning Network que lo que se gana de 14% sobre los dólares en un año entonces es como esa mezcla de que toda la mezcla entre estas dos puntas es educación lo que hay en el medio es educación y bueno hay voluntad de oye con Bitcoin puedes ser dueño de tu dinero y con Bitcoin siendo dueño de tu dinero puedes tener incentivos sin perder control de tu dinero sin perder control de tu dinero totalmente eso es una buena idea igual hay que avanzar un poco más en el desarrollo de Lightning según parece por las últimas vulnerabilidades que han salido este año todavía está como en beta Lightning sigue en beta y sigue teniendo cosas que arreglar pero sin duda suena como el incentivo que hace falta teniendo buenas conexiones y una vez que aumente el uso de la red suena como un buen incentivo para tener la propiedad de los BTC de uno y bueno siguiendo con las noticias de hoy como habíamos comentado al principio del programa BTC está dando más ganancias que ningún otro activo este año ha sido el activo de mayor rendimiento en los mercados tradicionales en el mercado de acciones o sea el mercado de commodities ha superado a Loro ha superado a Google ha superado a Amazon o sea solo ha aumentado un 80% de su valor o más de un 80% de su valor y estamos en el precio más alto desde 2017 o sea en 2019 llegamos a 13.300 una cosa así alrededor de julio julio de 2019 pero esta vez creo que se llegó a los 13.800 si no me equivoco o sea creo que ahí fue ha sido hasta ahora el precio más alto que ha alcanzado este año y ya supera el 80% de aumento recordemos la caída el crash de marzo que lo llevó hasta hasta 4.000 dólares entonces a ver qué oportunidad sí no totalmente totalmente y precisamente otro estudio que publicamos esta semana en cripto noticias nos dice que 31 millones de direcciones de bitcoin de 32 millones que más o menos se calcula que hay están en ganancia es decir un no más de un 90% más de un 90% un 93% de las direcciones de toda la red bitcoin están en ganancia en este momento sea mínima sea un 0,01% este el otro el otro millón por ciento el otro millón de direcciones debe ser que compraron en 20 millón en 20 mil en 19 mil 17 mil pero en otras palabras eso quiere decir que el 90% de los tenedores de bitcoin están en ganancia sí han recuperado su inversión han recuperado su inversión o están mejor de que cuando invirtieron o sea pero mira la tasa de éxito de esa inversión 90% las personas que invierten en él ganan dinero sí no es muy loco es demasiado dinero es que bueno nada más hace falta remitirse a los a los cálculos que se hizo con respecto a las ganancias de este año de MicroStrategy y de Michael Salyer MicroStrategy como en tres meses de haber invertido en bitcoin ya lleva con más de 100 millones de BTC digo 100 millones de dólares en ganancia que es mucho más de tres años de ganancias por los productos y servicios que ofrece la compañía o sea en los últimos tres años se calcula que ganaron como unos 73 millones unas cosas así y en tres meses con bitcoin 100 millones la mejor jugada que pudieron haber metido desde el liderazgo de finanzas de esa compañía como que para que todos los CFOs de todas las compañías se pongan a anotar y el mismo Michael Salyer en sus tenencias personales él invirtió 17 compró 17 mil BTC más de 17 mil BTC alrededor de 9 mil dólares no recuerdo exactamente la cifra exacta y ya tiene ganancias de 50 millones de dólares porque es una locura es una locura si lo retiene para la para la posible bastante posible burbuja que se viene eso puede ser número loco que no tengan sentido una inversión llega a miles de millones de dólares una inversión personal de una persona ojo esta persona si te pones a ver la empresa compró 38 mil y el compró 17 mil no 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 son otras ligas de verdad son ligas mayores sin duda oye es que llegamos a esto por justo esas inversiones institucionales y el despertar de la corporación por llamarla de una forma a Bitcoin por fin se quitaron la idea de que no que esa esa moneda no sé es de los criminales o no eso no sirve o no lo importante es blockchain o no todo ese poco de tontería por fin se la quitaron y ahorita estamos viendo noticias como que JP Morgan dice que Bitcoin es una competencia creciente para el oro o sea JP Morgan que es un banco que todo el mundo conoce y que sabe y que le tiraba demasiado a Bitcoin Jamie Dimon su dueño desde la pasada diciendo que era una basura en el 2017 eso era una tiradera constante constante y ahorita con su JP Morgan Coin su lanzaron esta nueva esta nueva empresa llamada Onix exclusivamente dedicada a su criptomoneda y a sus proyectos de blockchain que sea Link a Quorum mira todo lo que ha hecho también tiene otro que se llama como Basileus una cosa así tiene como 6 proyectos ya emprendidos que tienen que ver con esta tecnología después de haberle tirado tanto y lanzando su propia stablecoin la JP Morgan Coin bueno pero eso es cosa como se llama ya de negocio eso fue marketing esa guerra que tuvieron al principio igual ahora lo importante es su cosa pública pública respecto a Bitcoin o sea su discurso público no es lo mismo decir es toda una basura a tus inversionistas que te conocen desde que esa empresa tendrá 50 años una cosa así ese banco a de repente decirle mire a ustedes les gusta el oro ¿verdad? bueno Bitcoin es una competencia entonces no es lo mismo y de paso como lo presenta como lo presentó en el en el boletín de pérdidas de ganancias el 13 de octubre es que el hecho de que los inversionistas más jóvenes tengan preferencias por monedas alternativas y que vean a Bitcoin como una moneda alternativa hace que nazca la demanda de esa moneda y que se vuelva atractivo pensar en que muchos chamos muchos jóvenes van a terminar comprando esto antes que el oro y entonces eso va a ser más usado más caro ¿sabes cuándo se fundó la primera versión de JP Morgan Chase? o sea no JP Morgan Chase porque JP Morgan Chase ha sido como que un conglomerado de bancos es JP Morgan que se ha ido comiendo a todos los bancos del mundo hasta volverse este monstruo gigantesco que que domina entre los bancos ¿no? se fundó en 1799 la primera versión de eso o sea es un banco con más de dos siglos es un nivel y bueno ahora se están dando cuenta de que en efecto como dices tú es lo que viene es el futuro es igual que en los comentarios de de causas la la justificación que dio el banco de Singapur DBS para para ofrecer los servicios que está ofreciendo para lanzar su exchange es el banco más grande del sudeste asiático maneja 426 mil millones de dólares en activos o sea tiene 426 mil millones de dólares a su cargo en activos de otras personas y bueno está lanzando su exchange de criptomonedas va a manejar bitcoin y otras altcoins que si bitcoin cash ethereum y xrp esta vez no fue litecoin sino xrp porque bueno es un banco entonces tenía que meter la moneda bancaria y bueno ellos han tenido demasiada presencia allá en asia ha sido su zona de mayor trabajo pero bueno lanzaron este exchange no para cualquiera sino dándose cuenta de que los institucionales las grandes empresas los grandes capitales quieren meter su plata en bitcoin quieren meter su dinero en bitcoin y no bueno por alguna razón tanto microestrategy como twitter o como square han sacado guías para explicarle a los a sus a sus pares a otras empresas a otras instituciones como comprar porque parece que no es tan sencillo es es otra forma de comprar cuando compras a esos niveles de esas cantidades de btc que cuando un simple mortal va a un exchange o algo así y compra no necesita una otra infraestructura tanto para no incidir o modificar bruscamente el precio que es una de las cosas que han explicado para no producir deslizamientos como también por conocimiento así como la barrera de conocimiento está para los particulares también para las instituciones antiguas claro o sea para las instituciones legacy claro que tienen mucho más recursos para pagarse un asesor que les explica cómo hacer el proceso pero aquí sale de veces diciendo mira yo te lo facilito todo tú simplemente dame tu dinero y yo te custodio tus monedas y yo te hago intercambios si te da la gana porque tengo este exchange donde puedes hacer intercambios por dólar japonés dólar de Singapur dólar hongkones puedes hacer intercambios entre monedas y bueno tengo el servicio de custodia y hasta lanzaron también van a lanzar una plataforma para hacer STOs para lanzar tokens de activos tokenizados para que las mismas empresas pequeñas empresas o pequeñas grandes empresas de todo tipo de empresas tokenicen sus acciones con ellos y los tokens que tokenicen van a estar dentro del exchange del BBS eso es lo que me llamó la atención a mí que hayan entrado a lo Binance pues full full servicios o sea te hago la custodia te doy el exchange y de paso te permito levantar capital aquí que esa es una nueva cosa que trajo Bitcoin la 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 masificación de los activos no no la masificación de los levantamientos de capital porque ahorita se levanta capital en las IPOs y de estas cosas que son altamente reguladas o sin regulación pidiéndole a un amigo pero ahorita a través de servicios bueno las STO también son súper reguladas o sea es una tiene que pasar por la misma declaración de acciones está bajo los mismos parámetros de la ¿cómo es que se llama? el test de Howie porque son activos al final son securities y tienen la misma regulación que creo que sería en este caso igual eran las ICO en su momento Scams no pero es que me refiero a la facilidad de llegar a ellos y como es una facilidad llegar a ellos ya no lo hace uno ya no es que solo la bolsa de Nueva York lo hace o solo la bolsa de Alemania lo hace o lo que sea en algún otro país no es que ahora el exchange que es una empresa como cualquier otra le permite a otro levanta capital y le da el incentivo de mira si lo levantas conmigo yo te lo pongo en mi negocio para que tengas mi liquidez entonces ahí llega la pelea de la empresa privada de la liquidez ah bueno en DBS es líquido pero los inversionistas son de China ahora en Binance es líquido y los inversionistas son de América entonces bueno yo quiero caerle a los americanos me voy para allá entienden se entra como justo lo que hablábamos de la competencia y esa masificación que no existe ahorita porque ahorita como es casi que una empresa gubernamental nada más algunas muy contadas personas se atreven y se lanzan a hacer un levantamiento de capital allí y que es lo que otro que había bueno los ángeles pues los que tienen su propio dinero tienen sus propias cosas de inversión y que es como lo más minúsculo que teníamos minúsculo en el sentido individualizado individualizado que teníamos ahorita bueno es por internet es con cualquiera cualquiera invierte cualquiera es muy amplio igual esta gente debe ser los STOs van a ser así como inversionistas cualificados no cualquiera puede tampoco participar en el exchange solo los miembros de instituciones financieras y creadores de mercado profesionales si vas a operar tienes que operar a través de alguno de los miembros del exchange o sea tienes que pasar que utilizar por ejemplo el banco privado de DBS como miembro pero o sea me parece muy curioso como está sucediendo esta disolución de las fronteras entre los exchange y los bancos ¿no? este tema de que este sigue siendo un banco y va a seguir con sus prácticas bancarias a menos de que en su investigación y en su discurrir en el tiempo se vaya dando cuenta con la experiencia y que hay otras vías mejores y por su lado empresas como Kraken están obteniendo licencias bancarias ahora son custodios de su propio dinero FIA no necesitan de banco y como que ya hay una zona híbrida ahí entre los exchange y los bancos que se está difuminando cada vez más y es por eso que no creo que el que el DBS entre institucional y se quede solo institucional yo creo que va a entrar institucional y probablemente se vuelva comercial llamémoslo así que vaya hacia los minoristas igual puede que saque otra sección porque es un nicho específico de mercado especializarte en los chivos no necesariamente tiene que ser para todo también para la cabra pero pero lo que me refiero es a que es una sección que atender que requiere también mucho trabajo hay que dar con las cantidades de dinero las cantidades de BTC que esta gente quiere invertir ver a quien se lo compras tú para tener la liquidez necesaria para vendérselo a este es un trabajón eso el que compre 100.000 BTC de un solo golpe ajá de donde me saco esa plata por eso es que están prestando el servicio para que las empresas se ahorren lo que tuvo que hacer Square lo que tuvo que hacer MicroStrategy ya el servicio está puesto está ahí sobre la mesa claro más no el conocimiento que es lo que los otros que es lo que los otros como se llama ganaron y es por lo que a mí me agrada bastante de señor Michael Saylor porque parece que es un defensor o un convertido una persona que realmente entiende y cree que Bitcoin es el sistema financiero futuro cree que es eso se vuelve un ideólogo o sea parece este creo que se llama este William Wallace en corazón valiente así arengando a los combatientes así su caballo con su espada frente frente a la línea de batalla está más o menos en esa predicando y por ejemplo yo lo digo por una noticia justamente que sacamos recientemente que en la que él dice que los datos de baja calidad que dan los exchanges y que dan los servicios de información de precio como CoinMarketCap o CoinGecko van en contra del desempeño de Bitcoin porque como hay diferencias tan grandes y llegamos a ver una que nosotros mismos comprobamos de 33% entre lo que muestra por ejemplo que es el volumen diario de Bitcoin en CoinMarketCap contra lo que muestra que es el volumen diario de Bitcoin en CoinGecko hay 33% de diferencia y estos son de los servicios más usados de data entonces él dice que eso genera desconfianza y me gusta y por eso digo lo que me parece que es una persona que apoya de realmente Bitcoin no solo invirtió que es una forma de apoyarlo o en el sentido de creer en él como inversión sino que invirtió en la tecnología y la persona el tipo lo defiende el tipo defiende y estas cosas que dice son bastante positivas porque esto genera una reacción en que el mundo de los datos de estas empresas digan mira ya va nos están poniendo en escrutinio tenemos que ver cómo mejorar nuestros datos porque al final si a nosotros nos importa este mercado tenemos que mejorar para que el mercado esté a gusto pues en el sentido de que tenga la información que requiere y estos llamados son como tal cual a los William Wallace como defendiendo pues mira para qué pasó ahora llegué yo que soy institucional y que de paso me dedico al análisis de negocio y veo que me encanta esta inversión pero ustedes la están llevando por un lugar que no es entonces vamos a ponerle seriedad a la cosa y también y también es importante pensar en los pares con los que se codea Michael Saylor o sea a las personas a las cuales le está llegando ese mensaje esas arengas de él o sea no las personas que confían en la palabra de Saylor no son cualquier o sea son sus pares empresas de la misma talla de él las conversaciones que tiene con sus amigos o sea con gente de esas industrias también esa salida a jugar golf de negocios con otros chivos y les hablará de bitcoin como todos los bitcoiners como lo hacen twitter entonces creo que pero sin embargo me llama la atención lo que decías de de que oye que en efecto servicios como este debe ese de facilitar sin necesidad de pasar por la educación la tenencia de de bitcoins y al ser los institucionales quienes más bitcoins van a tener eso inevitablemente vas a llevar a la centralización en servicios de custodia inevitablemente que que la mayor el mayor porcentaje del suministro esté custodiado por terceros regulados y puntos de falla respecto al sistema este sí bueno a los gobiernos y a complicaciones y ataques como el sistémico que dice jameson lo fíjate que ahorita que lo mencionas lo veo casi que contrastado noticias que fortalecen a bitcoin michael seiler diciendo que hay que mejorar los datos y noticias que debilitan a bitcoin el mayor banco del sueste de asia buscando ser una de estas personas que tiene el control de los bitcoin porque uno de paso la persona por un lado está tratando de empujar así como Jack Dorsey de Square la educación de bitcoin para que todo el mundo haga lo que ellos están haciendo es decir empujando la tecnología y en cambio por este lado están empujando el negocio que no es que esté mal pero el problema es que el negocio pasa por medio la evolución social que estamos en la que estamos incurriendo si porque de paso o sea por lo menos Dorsey Square tiene su propio sistema de almacenamiento en frío desarrollado por ellos mismos o sea no es solo autocustodia sino que no va a confiar ni siquiera en el proveedor de servicios de almacenamiento sino que voy a construir yo el más increíble que pueda haber entonces son como lados divergentes muy divergentes de adopción y fíjate lo que hablas allí es demasiado poderoso o sea los tipos o sea usar bitcoin te lleva al punto de que incluso si lo quieres custodiar a nivel institucional es decir mucho dinero por medio ahí que implica mucho riesgo tú mismo puedes crear la herramienta desde cero que el código sea tuyo que ahí no haya posibilidad de que alguien le metió un error y que hay que verificar la firma no 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 eso el código lo hice yo entonces oye es grande el poder que se tiene al usar bitcoin responsablemente unitariamente porque yo quiero usarlo igual creo que también hay o sea así como hace falta un giro de perspectiva una vuelta de tuerca sobre la percepción del almacenamiento del dinero por parte de los particulares esto que referíamos al principio de que hace falta conllegarse cuenta de que es mejor sacar mis BTC de la casa de cambio y almacenarlos yo también sucede lo mismo a ese mismo nivel institucional ellos mantienen la mentalidad de que es mejor que el banco me custodia el dinero y bueno también hay que hacer ese trabajo de entender que puedo desarrollar mi propia plataforma de almacenamiento y estar seguro contratar a los criptógrafos más increíbles que haya y estar seguro de que eso es impenetrable en vez de confiar en el banco pero es un cambio de mentalidad que es difícil si hay negocios que facilitan hacen más cómodo el proceso la comodidad es enemiga del autogobierno y de la soberanía bueno pero creo que por como vamos y por lo que como se está desarrollando la realidad porque uno puede lucurar mucho sobre el futuro la realidad si bien parece bastante lenta desde el punto de vista de la evolución de la tecnología de bitcoin ha dado pasos fuertes o sea quien se iba a imaginar que hubo unas personas que están en instituciones y que mueven dinero de otra forma invierten en bonos y invierten en acciones iban a invertir en bitcoin de esta forma cualquiera imaginaría que iba a invertir en binance ah no yo me abrí una cuenta en binance y tengo unos bitcoin no estos compraron los bitcoin los resguardaron en sus propias fortalezas creadas por ellos mismos fortalezas digitales y ahora tratan de educar a la gente de que haga lo mismo que ellos porque ahí es donde está el cambio si total e igual pienso en lo importante que es que el desarrollo de bitcoin no sea comprable bueno son personas se pueden comprobar desarrolladores pero no lo puedes comprar a todos supongo pero a lo que me refiero es a que en el la centralización de bitcoin no se puede por instituciones que compren mucho es difícil de evitar realmente pero el código va a seguir siendo trabajado por los desarrolladores probablemente más gente se ponga a trabajar sobre el código de bitcoin pero de igual manera el consenso prevalece sobre lo que es bitcoin pero fíjate que eso nos lleva a algo que hemos hablado en otros en otros episodios que es que ciertamente la gente se puede comprar y se va a volver como una compra explícita como se está volviendo nacen grupos de desarrolladores como square crypto como chain code labs como blockstream que le paga a una gente no esa compra de mala negativa sino le paga a una gente un sueldo porque codeen en el protocolo de bitcoin pero obviamente va a ser bajo su visión entonces que es lo que va a terminar pasando van a empujar las soluciones que a ellos le favorecen desde su punto de vista pero al final que es lo que va a hacer la red adoptar la que le favorezca a la red con todo eso es lo mejor que puede pasar que empiezan a nacer grupos de desarrolladores pagados con distintos pensamientos en distintas localidades en distintos países eso es vital porque si todos están nada más por ejemplo Estados Unidos en Europa entonces suponte que no lo ataque que no es que lo pueda parar el gobierno pero si puede ser que se ponga la mentalidad de algo que se vea desde Europa o desde Alemania o de como se llama China o donde sea y bueno la gente tiene ideologías distintas en cambio si son desde todos los lugares del mundo como en realidad ahorita a escala pequeña es se puede decir que hay hubs de desarrolladores lo cierto que si hay personas de todos lados del mundo contribuyendo a Bitcoin si esto se institucionaliza entonces Bitcoin se vuelve algo demasiado poderoso indestructible y beneficioso que es lo más importante para todo el mundo porque todo el mundo está mejorándolo lo que sí tiene sentido y también comparto que va a ser vital para todas estas empresas como ya está haciendo darse cuenta de que la salud de Bitcoin como red y como protocolo es la salud de su propio negocio entonces por eso es que están saliendo todas estas donaciones y subvenciones a desarrolladores porque están claros de que tienen que pagarle a tienen que mantener a gente que sabe de esto para que proteja el código de Bitcoin porque es una parte es un apéndice del negocio de todas las empresas de la industria hay que mantener saludable la red porque la salud de la red es mi propia salud ahora lo que sí pienso que es que en la medida en la que aumentan estos hubs de desarrolladores con visiones encontradas ideologías distintas ahí sí que implementar cambios en Bitcoin por consenso va a ser uno de los procesos más lentos que pueda haber oye pero fíjate que quizás no porque ahorita todavía puede estar y estuvo la la como se llama la mano invisible de la ideología y quizás si esto se profesionaliza a ese nivel institucional tan grande y nazca en este poco de grupo de desarrolladores nos dejemos llevar realmente por la técnica y no nazcan estas cosas de que no hay que comentar el tamaño de los bloques y ya porque es más rápido de hacer porque es más fácil y tal y sencillamente mira la técnica nos ha llevado a por lo menos un punto en común que es que hay que hacer esto y la gente se vaya por ahí pero la técnica la tecnología de verdad y no ah bueno es que yo quiero que sea más rápido y quepa más gente ajá pero eso daña la red entiende todo el mundo va a entender que eso daña la red ya no van a no deberían existir esos problemas porque estarían movidos por la técnica creo que eso podría ser bueno y desde el punto de vista de los particulares lo que se puede hacer es lo que ya dijimos anteriormente correr nodos validar las reglas de bitcoin proteger el consenso ver que se están manteniendo las lo que hemos consensuado que sea la constitución de nuestra red la forma en la que nos relacionamos y en la que entendemos este valor y bueno quien pueda minar minar también si tienen las condiciones y bueno tratar de contribuir a la descentralización de la red en lo que se pueda staking sats también y bueno nada ser dueño de su propio dinero de verdad hacer su propio nodito hacer su propia line y network y empezar a sacarle provecho lo que veo que es complejo de entender de bitcoin es que se ve como que un trabajo en el que no vas a conseguir nada del otro lado pero es al contrario quienes están en bitcoin están sacando provecho que los otros no tienen ni idea de las formas o de la magnitud de ese provecho que sacan pero no es no es cerrado no es algo así que no es clasista es nada más una poca persona no nada más llega a los millonarios no nada más no cualquiera con internet ahorita cualquiera tiene internet cualquiera tiene un celular medianamente inteligente la barrera sigue siendo el conocimiento la barrera sigue siendo conocer educarse y bueno tener la voluntad para ello sin duda pero bueno no confíen verifiquen nos vemos en la próxima suscríbanse compartan comenten salud i he i i i i